Hola, les habla Eduardo Soto, abogado dedicado exclusivamente a la práctica de inmigración desde el 1990. ¿Usted desea ser ciudadano americano en este país, pero piensa que no lo puedes lograr por falta de hablar inglés? Yo tengo la solución. Si un médico determina que usted sufre de algo que lo impide aprender el idioma del inglés, usted puede ser recomendado por ese médico de ser exentos de tener que hablar en inglés en su entrevista. Para saber de esto y quién califica para esta excusa médica, llámanos hoy Eduardo Soto. Gracias.